Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 13 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Nora Esta bonita celebrada es de parte de sus hijos y sus nietos Disfrútala junto al Mariachi Juvenil Primera Clase Negrita de mis pesares Ojos de papel volando negrita de mis pesares Ojos de papel volando a todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso llevo pelando ¡Solvenes plavi! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! Bueno, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está su energía el día de hoy? ¿Bien? Señora Nora, ¿cómo está? ¡Feliz cumpleaños! Les desea este su mariachi bueno en primera clase Esperando que esta serenata que se le brindan sus hijos y todos sus nietos Será totalmente desagrado ¡Denle a todos ustedes su invitado! ¡Hola, su amigna! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que cumpleaños! ¡Hoy que estás sufriendo años! ¡Que Dios te regale el día de hoy! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que cumpleaños! ¡Hoy que estás sufriendo años! ¡Que Dios te regale el día de hoy! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos a tener una causa! ¿A qué ganemos? ¡Vamos a sacar con emoción! ¡Que es cumpleaños! ¡Vamos a decirle con amor! ¡Que la felicitamos! ¡Que te sigamos bien mucho más! ¡Hoy que la tiene que tirar! ¡Que de mi parte nada en la vida le faltará! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Bendición de mi papá, bendición de mi papá, bendición de mi papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la gente cuide, que te cuide bastante, porque yo le tengo a aprender, a mí te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplan muchos más. Gracias, señora Nora, no queremos continuar sin antes preguntarte si nos puedes regalar unas fúticos con el mariachi, por favor. Hasta luego, hasta luego. Gracias. 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 ¿Yorsito? 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 Bueno Vamos a mirar al chico de negro, por favor Acá, eso, ahí Sonreímos, tomamos el encuentro en 3, 2, 1 Listo, bueno, ahora pasamos los hijos, por favor Los hijos adelante, todos los hijos Para que acompañemos en la primera fotografía Y se van preparando los nietos y los demás familiares Para la tercera y última foto Estas fotografías las vamos a imprimir Y se las vamos a presentar en un portarretrato Al finalizar el servicio, por si de pronto Están interesados en la compra de las fotografías ¿Son más hijos? ¿No? ¿Son las dos? Miramos entonces al chico en el negro, por favor Sonreímos y tomamos la foto en 3, 2, 1 Listo, bueno, todos Por favor, todos nos acompañemos A la tercera y última foto Las hijas también, no todos Todos los nietos Todos los nietos Todos los nietos Todos los sobrinos Todos los familiares que nos están acompañando Son tres fotos Esta sería la última Yo te pago la última Yo te pago la última Yo te pago la última Vamos a tomar cuatro fotos Vale, entonces primero solo los nietos Solo los nietos Ellos son solo los nietos Listo, miramos entonces al chico de negro Y tomamos la foto En 3, 2, 1 3, 2, 1 Listo, ahora sí pasamos todos Y los demás familiares, por favor Yo creo que si quieren A ese lado O a ese lado aprovechando que ellos no se han levantado todavía Es que creo que si se hacen a lo largo No pueden acabar todos Entonces si quieren pues tenemos a un costado Sigue ahí Entonces ahí están bien Sigan acá, acá Sigan con la foto Lo más junticos que se puedan Los más chiquitos adelante Si nos podemos agachar uno mejor Los más grandes atrás Más, eso Lo más juntico, lo más juntico es posible Estilo fútbol, eso Los que se paran de hacer adelante Agachaditos, mucho mejor Las sobrinas Prato 10 que se vean Las sobrinas Prato 10 que se vean La dejaron escondida Tranquilo, sígan Rápidamente nos arrumamos para la última foto Más juntito y los más juntitos Los más pequeños adelante ¿Qué es eso? ¿Aquí? Ya, ya, ahí, ahí ¿Tú no vas a salir a la foto? ¿Tú tampoco? ¿Kerly? ¿Kerly? ¿Qué pasas de la última para que se hagan a todos? ¿Y su Mercedes? No, claro Sigan a todos Claro, siguen a la silla también Lo ideal es que se hagan a todos Claro Listo, lo más guantito Lo más acrepadito Por favor ¿Se ven todos? O sea, los tres ¿Qué pena con ustedes? Eso, listo Ya nos vamos a acomodarnos Ya casi Ya casi Listo Miramos aquí al chico de negro Por favor Todos con los ojitos bien abiertos Sonreímos y tomamos la foto En tres Corazón, mírame Mi amor Mírame Los días Miramos aquí Todos en tres Dos Uno Whisky ¿Qué ticos ahí? ¿Qué ticos ahí? Listo Listo Bueno, que se escuche ese fuerte aplauso Oye, amorita Que sea para nuestra cumpleaños Bueno, seguimos de canciones bien bonitas Bien especiales Para Nora en esta tarde Bien especial Como son sus cumpleaños Sus quince años Seguimos de canciones bien bonitas Seleccionadas Ya por los familiares Continuamos con esa recocitación Por mi señora Nora Porque siempre serás Y la mejor mujer Ella es la mejor mujer del mundo Ella nunca me traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Ella es la que sufre Ella es la que sufre Ella es la que llora cuando llamo Ella me protege y es mi escudo Si se me equivoco Ella es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Esta tierna Esta tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La madre que me inspira Con gusto Te cuento mis canciones Agradecer Tengo mi casa Ni la vida Y esta reina Dueña de mis ilusiones Que mi vida es Es mi madre La mujer más divina Y es la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Suele estar Colmada de paciencia Es mi madre La madre La fuente Que me inspira Y con gusto Te canto mis canciones Sacrante suerte Pero me cansaría la vida Si es la reina Dueña de mis ilusiones Si señor Fuerte aplauso Para todos ustedes Y para las señoras Ahora Que tenemos Esta linda canción Por aquí Bueno y esa linda canción Con muchas maneras Es parte de su ciencia Si estoy viendo Felices Y cuanto a la mujer Que llevo tanto La que me da su amor Sin condición Sin condición A mi madre Querida Yo le canto La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita Querida Es como un calimen Soy como el amor De Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto Del canto De la sabera El orgullo De la sabera El orgullo Para vestirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Que se muerda Y se muerda Y se muerda Y se muerda Y se muerda El canto De la sabera Del orgullo Del que se muerda Y se muerda Y se muerda Para vestirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Y ese buen aplauso Bienvenido Que se salga De cabrino Seguimos de canciones Bien bonitas Y este lindo homenaje Para ti Con mucho cariño Y eso bien bonito Que dice Ah si Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé Desde cuando llegaste De repente Y ese fuerte aplauso Y ese fuerte aplauso Bien bonito Que se salga en el orino Seguimos de canciones Y ese fuerte aplauso Y ese fuerte aplauso Porque yo creo que me va bien Por mis días Gracias Gracias No tengo Gracias Gracias Bueno Y ese fuerte aplauso Bueno Bueno ahora es el turno De las hijas ¿Qué me le quieren decir Las hijas de la mamá? No 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 ¿Qué nietos? ¿Qué nietos? ¿La abuela quiere que venga a tu abuelo? ¿Uno de los cinco nietos? ¿Ninguno de los cinco nietos? Se me tampoco está representando Bueno en representación de todos nosotros Los nietos Igualmente muchas gracias Por estar aquí acompañándonos En el cumpleaños Número 70 de mi abuela Por los mariachis estar presentes Y esperamos tener Muchos años más De vida con nosotros Amén Felicitaciones Feliz cumpleaños Gracias Gracias Bueno Vamos a unir una linda canción Porque Además de ser Una excelente madre Una excelente abuela Eres una excelente amiga Y esto ¿Qué dice? Bueno Esa canción es fue mucho cariño De parte de tus hijas Que hablan cuando recuerdan Que estaban chiquititas Y se escondían detrás De su merced Esa es una canción Para que escuchen la letra Y eso Y lo que dice Aunque recuerdo Hoy no estaba Entre tus brazos Me enseñaste a caminar Al fin Al fin Me recuerdo Recibiendo Algo que daño Todo esto Me recuerda Tanto a mí Si mentira Lo hacía Son los sueños Son los sueños Y que te vienes Juntas de ti Y hace muchas veces Y que te vienes Y que te vienes Y que te vienes Todo esto Amita Mientras que nunca Te vienes Te vienes No puedo Quedarme Sin ti Pues hoy Te daré Todo esto De ti Si me entieras Gracias a todos los días que un día respondemos a ti Y hace muchas travesías cambiar Todo esto me refiero a mi mamá Palabra que nunca se irá Que con bandera influye Capaz se la va a dar por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Ay, ese es un pedacito, vamos, muy lindo Bueno, y seguimos de canciones bien lindas Si he roto alguno de los nietos que la quieres sacar a bailar, por favor Que me la saque a bailar esa bonita canción Eso es bien bonito, ¿qué dice? Pero vamos con las palmitas, a ver cómo es Chac, 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 chac Suérenle duro, muchachos Póngale la verdad, se galló Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre se vaya Dijo tu padre, te traigo serenata Traigo el sentido de emoción y de corazón Que quita, linda, por favor, abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Que yo así de que es mi vida tan sentida Que es un grito, me doy, me doy, me da fe Que es un consejo, es mi visión, es la vida Madrecita querida ¿Qué dice? 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 Quiero llenar un abrazo sin de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Eso sí tú, que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle ¿Para qué queremos? ¿Qué? 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 Amor de mis amores y de mis alegrías Eso sí tú, que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Eso vale lo vale lo Eh, 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 eh. ¿Qué que queramos leer? Mi amor, todos los días. ¡Sí señora! Bueno, pero ya no escucho esas palmitas a ver, arriba, 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 pero es bueno, es bueno, es bueno! y nos van a regalar una historia bien bonita para la marita, ver mi serie, ¡arriba, arriba! ¡Eso! Bueno, ya pasaron todos los tiempos, ¿quién falta que se haga, mira, oigan? ¿Quién falta? Cambio de pareja, a ver, cambio. ¡Cambio de pareja, cambio! La bebés con el amor, perfúmalos, que la he perdido. Y en tu corazón lo muerto, bolita, madrecita mía. ¡Eso que me pongo un cubico, agoniza en la calle mía! ¡Eso que me grita lo de chosa, madre mía! ¡Voy de dos con cariño! ¡Y bárbaro, y bárbaro, y bárbaro, y bárbaro, y bárbaro, y bárbaro. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro con pechino de este calabar! ¡Eso gringo con amor, en la externa lloría! ¡A ver, la de aquí! ¡A ver, también, a ver, también, a ver, también, a ver. ¡A ver! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 al mariachi que más les guste, señora Nora, eso, eso, y lo voy a coger de la cintura, por favor, que más, que más, que más, eso, 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 oye, a mi me dejaron solo, me dejaron solo, a ver, que baila conmigo, que baila conmigo, que baila conmigo, que, 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 bueno, entonces, hagámosle así, listo, vamos a ver, quién se gana el premio, del mariachi conmigo en primera clase, listo, a ver, vamos con las palmitas, a ver, qué pasó, qué pasó, cha, 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 vamos a recordar, algo, que dice, como, 태, coma, 1, 2, 3, 4, se prendió la pieza, ese noche voy a vivir, traiga y a mi cena, por qué voy a decir, serrucho, 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 porque, oye, que ya, cla, 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 bla, la, cla se su garbitero, lo se su garbitero, eso, me dame laini正atica, por favor, se van a quedar viendo frente a frente eso doña Nora aprovechen, aprovechen ese ganazo que le están dando hoy eso, van a quedar viendo frente a frente y vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita con el mariachi ¿listo? oiga, oiga pero las palmitas cha, cha, cha dice un, dos, tres, mariachi que huele el perro que no huele a 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 ¡Ay, no lindos! Sí, señor, y cuárdale un aplauso para estas llamadas modelos. Bueno, muchas gracias. Cuárdale un aplauso para si sumara a Chimuré en primera clase. Muchas gracias. Bueno, señora Nora. No queremos despedirnos sin antes darte un pequeño detalle de este Tomarías Chimuré en primera clase para que te acuerdes toda tu vida de este hermoso día. Bueno, como todo tiene su final, nos despedimos. ¿O quieren escuchar la otra? ¿Otra? La última, ¿cierto? ¿O los dos? ¿O los dos? ¿Mentiras? Señora Nora, no sé qué canción quieras escuchar de pronto. Algo que digan, no, esta canción me lleva el corazón. La que quieras. Tenemos de Rocío Durca, Lana Gabriel, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Antonio Aguilar, Selena. ¿Y los pasajes? ¿Los pasajes? ¿Los pasajes? ¿Dos pasajes? Dos pasajes. Esos ojitos negros que no le gritan. ¿Cuál es el que se ve? Mi niña bonita. ¿Qué es? Música de rock. No, esa no la tenemos. Hoy no la tenemos. Se la quedamos debiendo. Se la quedamos debiendo, sí señora. A ver, otra vez. Le tenemos, no sé, el camino de la vida. Tenemos mujeres divinas. Tenemos la ley del monte. Tenemos de Selena. Mi talismán. Tenemos hechizo. Tenemos... ¿Hechizo? ¿Te gusta hechizo? Bueno, vale. Vamos con esto. Con esto se despide su buen hecho. Con él, primera clase. Agradeciéndoles la invitación y esperando volver a vernos. Bueno, y con esta ahorita canción nos despedimos. Esperemos, espero que salen su agrado. Y el que se las dejo me ayude a ganar ese momento en las judicias. Es como en ti, yo. Yo aquí me estaba, un amor pelado mi corazón, no pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no pienses más. Fue como magia, su suavidad, me logró borrar mi soledad, ya no me pude decirse, pero es verdad que me cautivó su forma de ser. ¿Cómo dice? Si fuentes son, no fuentes son, es lo que me importa a Dios. Si fuentes son tus ojos, es el solo de usted. Si fuentes son, no fuentes son. Si fuentes son, no fuentes son, no fuentes son, no fuentes son. Fue como magia, su suavidad, me logró borrar mi soledad, ya no me pude decirse, pero es verdad que me tomó tu forma de ser. Si fuentes son, no fuentes son, no fuentes son. Si fuentes son, no fuentes son, no fuentes son. Si fuentes son, no fuentes son, no fuentes son. Si fuentes son, no fuentes son, no fuentes son. Seguimos en todas las redes sociales Como un bailante juvenil ¡Primero placer! Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD ¡Suscríbete!